¿Qué es la denuncia penal en contra de Dulce? ¿Qué es la denuncia penal en contra de Dulce? A Grandiosas o a cualquier otra. Ella decidió seguir adelante con su gira de Grandiosas, que podría haber seguido adelante, pero con mi intervención. Y segundo, se anunció en ciudades en las que ya estaba reservado, que ya estaban reservadas por la empresa para hacer la gira con una penal en contra de Dulce. Entonces, obviamente el contrato está prescindido por parte de la empresa por esa infracción. Y lo que hay que hacer es devolver el dinero. Recibimos un anticipo importante. No se va a llevar a cabo la gira. Pues hay que devolver el dinero. Puntos. Hubo una llamada después de una notificación extraña que me mandó por WhatsApp, misma que no tomó. Me contestó ella, pero cuando pregunté por ella, fingió la voz y como que era alguien que trabajaba ahí. No, no estaba. Déjeme ver y al rato, en lugar de contestar, que no estaba nada más con la boya. Es la única vez que lo he intentado porque no puedo estarle llamando y recibiendo negativas. Y ella tampoco se ha comunicado conmigo en lo absoluto. Me habló a nombre de ella una abogada, con la que tuve una conversación, pues digamos que bastante decente. Después de eso, como ya ella metió una abogada, entonces ella habló con mi abogado. Eso ya no estuvo tan decente. Y entonces, a partir de esas dos conversaciones, no ha vuelto a haber absolutamente ninguna comunicación. Lo que se hizo fue entregarle un escrito notarial, con presencia de notario, del corredor, en su domicilio, combinándola a entregar el dinero. Es lo único que yo quiero. No quiero tener ningún crédito. No quiero tener nada más. Como tenemos que entregar ese dinero a la empresa con la que yo contraté, pero el dinero, el quien le entregó el dinero a Dulce soy yo. Igual como lo hice con Napoleón. El momento en que yo recibí el dinero, se le entregó su dinero a Napoleón, se le entregó dinero a Dulce. Napoleón tiene su dinero ahí listo. La cantidad exacta, con el IVA incluido, son 3 millones 45 mil pesos. Si me anunciaron, la GIA está cancelada. Y entonces, lo que tienes que hacer es pedirle a la señora Dulce su anticipo. Dulce recibió la cantidad y facturó la cantidad. Específicamente, la factura dice anticipo de la GIA, bla, 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 bla. Entonces, ella está recibiendo el dinero y estando de acuerdo a través de esa factura. Y el contrato está firmado dos días después de que yo firme con ella. Si la señora no quiere trabajar conmigo como manager, ok, no importa, está bien, aquí está tu libertad, se acabó. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?